En 1880, en un pequeño taller de París, se inventó lo que hoy en día conocemos como válvula fina, válvula presta o válvula francesa. Este componente de la bicicleta aguantó decenas de años sin variar, hasta que llegó la tecnología tubules. Con la tecnología tubules llegaron los líquidos antipinchazos y el problema que presentaban estas válvulas era que se obstruían. Para resolver estos problemas, justo a finales del año 2021, más o menos por el último mes, presentaron las válvulas Reserve Filmores. Unas válvulas que eliminaban el obús de dentro de ellas y evitaban para siempre este problema. Eso sí, a un precio prohibitivo. Pero, ojo, a los 4 o 5 días de presentar estas válvulas, aparecieron en el mercado varias válvulas que también eliminaban el obús de un precio mucho mejor. Una de ellas son las SKP, que las tengo aquí conmigo. Son similares a cualquier válvula del mercado. La diferencia está en su interior, que no tienen obús, no tiene nada dentro. Es un tubo hueco que va desde el principio hasta el final. También veis que esta tiene un cachito de tubo de plástico y esta no. Es porque se lo he quitado. Este tubo que veis que tiene la válvula, que yo se lo he quitado, mirad, aquí tengo la otra válvula ya quitado, es para sacar el líquido tubules viejos y tener que desmontar la cubierta. Yo se lo he quitado porque en mi interior llevo unos protectores mouse, entonces no podría ponerlo con el tubo. Así que yo le he quitado el tubo y bueno, con esta voy a hacer lo mismo, se lo voy a quitar. Ya está, quitado. Vosotros si tenéis vuestras cubiertas no llevan mouse interior, se lo podéis dejar y os será mucho más fácil quitar el líquido tubules viejo para ponerle líquido nuevo. Las tres ventajas que me tienen que dar estas válvulas. La primera ventaja es que pueda poner líquido tubules a través de la válvula sin tener que desmontar nada. La segunda ventaja es que esta no se extruya con el líquido tubules porque carece de obús. Y la tercera ventaja que me tiene que dar es que esto no se parta cuando la infle con la bomba pequeña en la montaña. Así que nada, vamos a montarla. La diferencia de esta válvula con esta válvula que he quitado es esto. Fijaros, el obús. Vamos a ver cómo se desmonta esta válvula. Bueno, es la primera vez que lo hago, pero por lógica esto se tiene que desmontar. Sí, mirad, se desenrosca de aquí. Desenroscada totalmente, ¿veis? Es un tubo hueco, hueco, hueco. Y ahora vamos a ponerla. Vale, ahora le ponemos una de las gomas que trae. La otra goma se la ha quitado porque si no veo que no me va a llegar la válvula. Así que le voy a poner solo una goma. Una goma ahí y a ver si me enrosca. Sí, sí, sí que me ha enroscado. Enroscada. A ver si conseguimos infrarla. Además, mira, me he traído la bomba pequeñita porque se supone también que estas válvulas permiten entrar el aire con más volumen y consiguen talonar. Os lo digo porque, fijaros, la cubierta no me ha quedado muy bien. Pues nada chicos, ahí la tengo montada. Yep, se me había olvidado deciros una cosa de la válvula. Esta válvula, aparte de dejar que el aire entre más rápido, es decir, que cuesta mucho menos inflarla porque permite que el aire pase mucho más rápido. También es al revés. Es decir, que cuando tocamos la válvula para quitarle un poco de aire, hace ¡fuack! Tira un mogollón de aire como a presión y se vacía bastante. Os lo comento porque he ido a quitar aire ahora a la rueda y la ha tocado como tocaba la otra válvula y se me ha vacío media rueda y le he tenido que ponerle aire para bajar. Así que en el caso de que os la pongáis, tener eso en cuenta. Que tener mucho cuidado cuando le quitéis aire porque se vacía un montón. ¡Venga! Pues nada amigos, ya están las válvulas montadas. Solo me queda saber si las válvulas se obstruyen o no. Pero eso, me tengo que esperar más o menos un mes o dos meses para ver si el líquido tubules la obstruye. Yo os lo contaré, os lo contaré aquí. Así que suscribiros al canal para saberlo. Y ¡ah! Ojo, importante. Os dejo en el primer comentario el link para que le echéis un vistazo a las válvulas y las podáis comprar si os ha gustado este producto. Pues nada amigos, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por darle al play y nos vemos en las sendas. Gracias por ver el video.